Vente Milo, vente, vámonos, vámonos, me avienta el beso mi viejo, ay cómo lo quiero, cómo lo amo, cómo lo amo, mírenlo, miren a Milo, no sé si lo alcanzan a mirar porque está negrito, mírenlo. Viene atrás de mí, en mis espaldas. Ok, chicas, ya llegué del mandado, fuimos a dejar a la chiflada y prontito, prontito, miren, este, traje penecito, miren, mi viejo se compró, se bajó a comprarme, mi viejo se bajó a comprarme, oigan a los chiquininges atrás de mí, se bajó a comprarme panecito y miren, no, 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 junte el agua bien, ahorita lo voy a hacer así, 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 rapidito, chicas, pero llegué del mandado de allá con mi viejo y les voy a enseñar lo que hicimos de voladita. Miren, anoche bañé a chiquis, miren, le puse su suerita de cashmere, le hice un chonguito pero ella se despeina, ya les toca ir para afuera, solo estoy quitando el pañal para irnos para afuera. No, eres tú ya, por eso andabas haciendo que hacer, miren, este, ya les toca ir para afuera, ay, les puse la cola a Milo y se regresó, so, ah, parece que la puse en el zinc, come on Milo, come on, come on, yo los voy a dejar ir. Miren, miren lo que andaba haciendo, chicas, miren, está bien frío acá y afuera, ay, todos se quieren venir para acá, por eso puse la cerca esa ahí, miren, para que no me persiguen para acá porque está bien feo para acá, miren, cómo está el día. Pero estaba perfecto el día para cambiarme de camión, chicas, es lo que fuimos a hacer, fuimos a, es lo que fuimos a hacer, fuimos a, mi bejo va a limpiar aquí, miren cómo dije, yo no limpié nada en esta vez, él dijo. Dijo mi bejo, ay, dijo mi bejo, nomás avídame a des, des, ocuparlo, y miren, haz de cuenta estoy bloggeando aquí para mí, para acordarme de que aquí anduvimos yo y mis cachorringos y mi bejo en este camión. Y también agradezco mucho, claro que sí, especialmente a, a mi Dios que nos bendició, con no ver nos quedamos sin trabajo, ya saben que, uno sin trabajar no, no se mueve para adelante, miren, eso le ha ido a mi bejo a desocupar. Milo, ya, you ready, pues tócale a daddy, papacito, dale para allá, dale para allá, se quiere venir a jugar con Maya y no, Maya anda bien cochina. Y sí, come on guys, y sí, así me quedó el camión, ya le iba a trancar, bueno, yo le voy a poner pañal para atrás a chiquis, es que ella te impuesta con el pañal y no, no me gusta que andes sin pañal, ya. Y ya miran que, nosotros nos vamos a regresar a trabajar, y ando bien gustosa porque los días que son, y me encanta irme a trabajar en esta tempestad. Eh, cuando, mi viejo maneja despacito porque cuando maneja bien recio, ay, hasta quiero llorar, porque, pues la nieve y todo. Pero ya me prometió que este año va a tener que manejar despacito, vea que sí, amor. Ok, chicas, ahí las estaba acomodando para que se paren aquí conmigo, y a trabajar, a limpiar. Me voy a lavar las manos y andaba afuera otra vez, otro rato. Wow, como eres. Miren, chicas, nomás le enseño el pañal a chiquis de ella, sabe. Chiquis, get your pamper. Miren, se viene corriendo. Chiquis, ni batallo. Chiquis, get your pamper, mamá. Over here. Miren. A ella también le gusta andar en pamper, ¿saben por qué yo creo que a ella le gusta andar en pañal? Eh, me lavé las manos y oques. Me voy a lavar las manos después de esto. A mí se me hace que a ella le gusta andar en pañal porque no le gusta que Milo y Coco le anden hueliendo allá donde ustedes ya saben. Como ella ya es una señorita, miren, le gusta andar en puro caché. En puro cachemir. Como se mira a mi bebé, mi chiquita de mami. Papi la había castigado tres días con dos noches. Ella andaba allá. No, 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 lástima. Sí. Le corté el pelo. Miren cómo se mira con el pelito cortado. La metí para adentro. Ya no hagas a Daddy, no, mamacita mía. Te eché menos, perra. Come on, Milo. Y Milo también anoche lo bañé. Miren, se durmió en su batita. No, chiquito mami, puro pecho, cariño mío. Pecho, pecho. Aquí están los domos. Ahí voy. Toma un patito. Y miren, a Coco no le quiero cortar el pelo. Miren, hasta le hace así para atrás el solo amor. Pero sí le... Vas a tomar, se me dio, quieras agarrar donas, te le eché. That's fine. Miren, a él nomás le corto las patitas para que el pelo parezca este trajecito. Y le corto a él aquí todo esto para que ande fresco. Porque como que está bien peluchón. Está más peluchón este que Milo. Pero miren, ahí le puse su suerita. Me encanta a él y Milo porque... No sé, porque quisiera que este Coco se quedara así de chiquito. Le digo a mi viejo. Bueno, me voy a salir a limitar el trofeo. Ok, Dan. Después de que vengas ya, este, vamos por lo que necesitamos para cenar. Vamos a cenar pizza. Le digo a mi viejo que sí, sí. Sí voy a querer pizza. Pues chicas, pues no las invito a que anden conmigo aquí limpiando. Porque pues es pura limpieza. Ya miran ustedes que uno como que era, no sale de lo mismo. Aunque tengas chiquitos, chicas. O no tengas chiquitos. Uno como que era, es puro, puro limpiar en una casa. Y pues con mis chiquitines y batallos porque ellos tienen su cuarto ahí. Y ahí hacen todo el mugrero que ellos quedan. Miren. Pero ahorita voy a prender yo la televisión aquí. Y me voy a dejar caer así como ayer. A ver, miren. Ahorita voy a... Yo no he almorzado, esta va a ser mi merienda. No, va a ser mi desayuno, no amor. Mi desayuno, miren. Un cafecito. Ahí está el ratito. Ay, se me quiebró mi lámpara. Este trapeador me lo mandé a traer del Amazon. No más especialmente para las paderes, chicas. Miren, miren cómo salió mis padres. No más para que ustedes miren el quehacer que tengo yo aquí en mi casa. Miren. Dice ella, quién sabe. Ya saben cómo son las que no quieren dar los tips para nosotros, las principiantes. Este, ¿y qué les iba a decir? Miren el trabajal que tengo yo aquí en la casa. No más para que ustedes miren por qué voy tan despacito. Toda esta semana que he estado aquí, mi viejo afuera, limpiando y recogiendo el camión. No crean que el mugrero. El camión anda ahí haciendo cosas con el camión. Y luego ya este, este otro trapeador, es el que uso para los pisos. No van a creer que porque me miran usando este en la pader, es el mismo, chicas. No, es diferente. Lo mandé a traer este palito y este. No más para las paderes este. ¿Ya estuviste ahí o bien? Ay, los quería pescar bien costaditos para que miren cómo se ponen. Se asustaron. Miren, voy a poner agua otra vez a calentar. ¡Wow! Que si no le encantó este a mi viejo, chicas. Miren, está chiquito. Pero, miren, bien recomendado. Miren, si quieren dos mechas, si quieren una, si quieren así, si quieren azahar. A ver las vasicas, ahorita me voy a poner a secarlas. Miren, me vino a dejar el juguete. Es que me mira ocupada. ¿Dónde está? Milo, your toy. Oye, oye, oye. Y no le gusta que nadie le agarre sus juguetes. A ver, Milo, your toy. Le gusta jugar así, fesh. Y no más a él le gusta, porque a Coco y a Chiquis, y ni a Maya le gusta. A él le gusta tanto jugar. Miren, miren, miren. Y luego me lo trae. Ahí está atrás de ti. Ahí lo va a buscar y lo va a buscar. Y luego cuando se lo encuentre, miren, ahí me lo va a traer. Miren, chicas, el de este tanto que se los recomendé. Pues me voy a comprar otro, no crean. Ya le dije a mi viejo, no. Ahora ya no quiero uno. Quiero dos, porque realmente yo sí los uso bastante. Son thermos, como si tu esposo trabaja en la labor o de carpintero y le quieres mandar arroz con frijoles o una cacerola de algo que se le quede caliente. Chicas, este siempre se los he recomendado yo, porque se sale, miren, se sale. Y si quieres, primero trátalo en tu casa, cuando te lo compres, si es que te lo compras. Entonces, este, como yo me voy para Reynosa y agarro birria de allá, birria mexicana, porque de allá me encanta la birria con barbacoa en un lado. Oh my God, birria de borrego. Este, me dura calientito hasta que no llego acá. Ahí, chicas, se me quebró tanto que lo recomendé. Y ya te ir viendo el agua, ahorita ya me voy a poner a trapear con esta agua. También la compraron, pero mi viejo me las tuvo que amoldar. Miren como le puso tape aquí, porque este es un set, las primeras las tiré porque dije, ay, se quebraron, salieron quebradas. Y como les digo que a mí no me gusta devolver las cosas, no sé por qué soy así. Debo que, pero no más no me gusta. Este, y me le puso tape aquí, por aquí, y por acá por abajo, para que no se cayeran también por acá por abajo. Y es la única manera que las hicimos jalar, porque ustedes miran aquí de los lados, como queda de ancha. Miren, miren como queda de ancha. Miren, se van chuecas para empezar, miraron. Y, pero como las necesito, por eso las compro. Ya no las voy a comprar, ya mi viejo ya me las compuso. Pero, este, para no tener esta caja aquí, aunque cuando tengo cajas extras, las pongo aquí. Ahí están, ahí quedaron. Así quedaron, y así es como las pongo. Y entonces, aquí, esta cutting board la dejé aquí. Por si hay veces que quieres cortar un limón o algo así de, de prontito, corre que te alcanzo. Porque, pues, aquí tengo estas. Pero, um, quería poner estas una arriba de la otra, pero no. No, ahorita lo que voy a, lo que estoy haciendo, chicas, es adelantándome en mi quehacer. Um, aquí en la cocina. Ya no iba a ser más que trapear. Porque, como les digo, que mi viejo se va a ir, que les digo, miren ahora. Este, se va a ir y se va a ir con su hermano. Hacer esa vueltita. Ya cuando lo vacío aquí el wax ya no huele. Este, se va a ir con su hermano a hacer eso. O sea, yo me quiero apurar para no tener este trabajo. Sé que no vamos a cenar aquí en la casa. O sea, a lo mejor ahorita, más al ratito que le pegue, que le pique el hambre a él. Le dije que fuéramos a recoger una ensalada. Tengo ganas de ensalada, pues, ya que me voy a quedar sola. Yo quería wings, quería ir ahí a la, a la Wingstop y tomarme unas cervezas ahí con él. Este, y comernos unas wings. Pero si no es ahora, vamos mañana. Porque ahí bien padre me puedo llevar mi pad. Ponerme mi oreja aquí. Y estar mirando una película con mi viejo. Porque él se pone una y yo la otra. Y estar mirando una película. Come y come wings. Toma y tome cerveza. Ya salimos de ahí medios, medios apendejados, como dicen. Este, y nos venemos para la casa. Y luego se acaba el día. Y, pero la casa se va a quedar limpia. Ay, ya quiero una salidita. Ya tengo que dos días aquí sin hacer nada. Y quiero... Porque mami, bye bye. No te quedas cabones, no te quedas. Allá está el otro. Estos dos se persiguen tanto yo creo que porque como son hombres. Y chiquis, allá está. Aplanada en la salita. Este, voy a tirar basuras, voy a trapear y eso es lo que voy a hacer. Ahora quería haber ido para el Kirkland's. Miren. Miren, nomás para que ustedes miren. El colchón del camión rojo. O sea, ya lo desocupé. Entonces aquí en la sala se va a tener que manear para otro día. Se va a tener que manear para otro día la salita. Porque... Tengo bastantes cosas que van en el troque adentro y afuera. Estoy esperando también que me reverse la chiflada. Para mirar a ver qué es lo que voy a subir. Porque ahí donde la mandó a que le hicieran toda la limpieza. Este, de adentro. Porque no la quería limpiar. Yo se la llevo aquí a un car wash. Para que la limpiaran de adentro. Como que era, no había nada personal ahí. La chiflada ya tiene bastante de que está desocupada. Hace ratito llevé a mi viejo para un mandado. Y saqué mis zapatos para afuera. Ya los había lavado. Ay, ay, ay. Se los voy a lavar otra vez. Estos son los de afuera. Y como ahí tenía los pies calientitos. Así me salí con ellos. ¿Tú crees? Miren, todo esto va con la chiflada. Y ahí está mi viejo con la puerta abierta. Porque todavía está limpiando. Ay, no sé si miran a mi viejo. Ya me lo acabas, amorcito mío. A ver. Come on. Come on, Coco. Come on, Coco. Ahí viene. Come on, Coco. Come on. Come on, Milo. Come on, Milo. Come on, Coco. Come on. Come on, Coco. Para que hagan el baño. So, fue mi viejo a que le limpiaran la chiflada. Pero, como les digo. Ah, sí. Milo. Ay, Milo. Se me va para el sacate. Lo voy a tener que bañar. Ah, por eso dices tú que la chiflada la hubieras dejado tú mucho más limpia. Porque le estás metiendo diente aquí, ¿verdad que sí? Te quedó hasta más bonito que cuando nos lo dieron ellos a nosotros. ¡Guau! Dice mi viejo. Chicas, dice mi viejo, agarra una garrita. Ayúdame, ando bien jodido. Le digo yo, no puedo. No puedo. Agarro la garrita y se me va todo alrededor. Siento que me caigo como la señora del TikTok. Oigan, cada ratito le hacemos burla a yo y mi viejo. O sea, los TikTok nuevos, los TikToks de ella, digo, que salen. Este, digo yo, ay, mira. Te faltó la coca. Cada vez que mi viejo me trae algo para el camión para comer. Le digo, ay, mira. Nomás te faltó la coca. Ándale, Milo. Ella es feliz así. Y le digo a mi viejo que cuando pongamos el portón nuevo, ella va a echar menos esa abiertura de ahí. ¿Verdad que sí, Dan? Va a echar menos. ¿Eh? ¿Eh? Oh. Sí. ¿Verdad que Maya va a echar menos esa ventanita que tiene para enfrente cuando pongamos el portón nuevo? Sí. Porque a ella le gusta el chisme. Le gusta el chisme a la Maya. Bueno, chicas, me voy para atrás. Y estaba en la puerta y le pregunté a mi viejo qué estaba haciendo y me vine sin chamarrita y está bien frío y está chispeando. Me voy a meter para adentro, amor. ¿Por qué? Sí, Dara, ya te miro adentro. Come on, Milo. So, miren. Las voy a tener que lavar otra vez porque son las de aquí de adentro. No me gusta, no más, no me gusta sacarlas para afuera. Porque y luego ando buscando calcetines y luego me ando quitando los calcetines. Voy a buscar a ver qué he hecho ahí para lavar con ellas. Miren, no más por si no me creen, miren. No más lo voy a venir a vaciar. Y esto es lo que hago para poder clasearlo, chicas, porque si no, no lo claseo. Y luego ya esta cosita. Ahora que limpie más aquí, le tengo que buscar su lugarcito. Miren quién se viene ahí. Y andamos haciendo mandados, chicas. Ahora no hubo nada de fancy. Hasta yo creo que nomás vamos a cenar unos tacos porque se me va mi marido a hacer otros mandados más tarde. Y yo me, por eso limpié la cocina porque me quiero meter a mi oficina. Ah, esto se me va a bloquear por esto. Y le toquen eso. Nomás les quería enseñar que miren cómo viene Milo. Miren cómo viene Milo enfrente. Él no se queda. Si fuera, ¿cómo se llama? De esa cosita que se pone uno aquí, Flores. Aquí anduviera él siempre. Viene a recoger un carro, chicas. Va hasta Houston a entregar el camión. Pero no se quiere llevar al atajo porque no me quiere dejar a pie. Yo creo que le voy a decir que me traiga porque va a andar en un carro rentado. So, de una vez que me traiga de cenar, para cenar aquí porque yo creo que ceno, me baño y me recuesto, chicas. Porque ahora ha sido un día bien largo para mí y para él también. Yo creo que él se baña y se va. Chicas, me acabo de dar cuenta que mi viejo me va a traer tacos. Me acabo de dar cuenta. Ay, ¿para qué vine para acá? Está acá, ¿dónde ando buscando? Me da bastante estrés. Se va a tomar 24 horas, chicas, para ir y venir, para... Me voy a quedar solita toda la noche. Llegó la cena. Miren, llegó la cena. Vamos a ver cómo se miran estos tacos. Miren. Estos son los taquitos que mi viejo me trajo. Son cuatro taquitos de mixtos, ¿verdad, amor? Es una papita, papa con todo. Y luego, aquí están unos frijoles a la charra. Y esto es lo que vamos a cenar. Como miran ustedes ahora en este día, no hubo estufa aquí en casita Mariven. Y acuérdense, chicas, que mi canal se llama Mari, Marí y Rubén. Mari y Rubén. Por eso se llama Mari y Rubén. Y mi viejo se come sus taquitos con chile del monte. Y va a probar una bolita de estas de queso mozzarella. Aprovechito al que esté cenando, comiendo a esta hora. ¡Muy bien!